¿Qué va a pasar ahora con estas ciudades que se van a asesinar? La reforma energética como la conocimos ayer antes, es de un enorme contenido privatizado. Es más radical de como la había presentado desde agosto. Por eso necesitamos que la población conozca el contenido de esta iniciativa. Vamos a instalar la Junta de Coordinación Política para que quede por escrito que necesitamos que se le consulte a la sociedad, que se le consulte al pueblo de México una decisión tan trascendente como es el cambio de propiedad de los hidrocarburos del país. No es un asunto cualquiera, no es un asunto menor y necesitamos que se haga primero esa consulta. Que se decida en la democracia, mande al pueblo en la democracia, se le debe de consultar a la sociedad. Las instituciones democráticas acuden a la sociedad. No se puede de manera autoritaria mayoritear a todo un pueblo, a todo un país. En caso de que no proceda a esta suspensión, ¿qué haría la participación? Nosotros no vamos a interrumpir tampoco los trabajos. Lo que queremos es que se haga la consulta a la población. Es un nuevo derecho constitucional. No estamos acostumbrados a él, porque en toda la historia de México no teníamos ese derecho constitucional. Hoy día tenemos un nuevo derecho que se llama consulta ciudadana, consulta popular. Queremos ejercer ese derecho, ese derecho se ejerce cuando lo que hay que preguntar o consultar es un tema trascendente. ¿Qué tema más trascendente puede haber que el cambio de propiedad pública a privada de nuestros hidrocarburos? ¿Senadora, no se retirarán hasta la consulta? ¿Se aprueba la consulta? ¿Algún ejercicio? Esperemos que en la Junta de Coordinación Política lleguemos ahorita a un mes avisado. ¿Pero van a seguir en tribuna, senador? No se van a mover. Gracias, señora.